Música Nosotros estamos haciendo este trabajo a nivel nacional en busca de vida, adulterar y de contrabando específicamente los cigarrillos y como les estaba diciendo hace un momentito esta lucha siempre la hemos mantenido desde el año pasado y cada día que pasa nos afianzamos más para poder la salud del pueblo dominicano que es la que consume esta bebida ¿Qué han encontrado en el día de hoy? En el día de hoy no localizamos ningún elemento que vincule al señor con la información que recibió el Ministerio Público ¿Va a continuar su operación? Sí, a nivel nacional sí, va a continuar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!